En un tanquero a escala, idéntico a un buque original, iniciamos la travesía por el Centro de Simulación, Investigación y Desarrollo Marítimo del Canal de Panamá, sitio donde se capacita a capitanes, personal práctico, portuarios y otros, por parte de instructores con vasta experiencia. Full of head cap. ¿Cuál es el gran beneficio? Que aquí toda la hidrodinámica es muy real. Todo lo que ocurre aquí ocurre como ocurre en la vida real, solamente que ocurre cinco veces más rápido, lo cual al final es un beneficio, porque te permite hacer muchas más maniobras en menos tiempo y a la vez te prepara para cuando estás en el mundo real sentir que tienes más tiempo en la toma de decisiones. Los modelos a escala tienen el beneficio que operan dentro de un ambiente controlado. Entonces aquí los riesgos son reducidos. Además de los buques, se encuentran los remolcadores, que fueron construidos con el fin de mostrar el funcionamiento y fuerza que tienen al momento de mover al buque. Cuando se vienen al centro a hacer maniobra, es que el capitán de remolcador sea capaz de entender el impacto que tiene el remolcador sobre la maniobrabilidad del barco. Básicamente para el piloto el remolcador es un recurso de maniobra. Es lo que hace que este tipo de centros sean de los más avanzados del mundo para este tipo de eventos. Pueden ser maniobras de frenado en donde el remolcador hace máquina atrás para poder reducir la velocidad de la embarcación o mover la popa en distintas direcciones. Como pueden apreciar, el remolcador prácticamente puede hacer todo. El sitio cuenta con más de 15 hectáreas y dos lagos, similares al Corte Culebra. Nosotros tenemos aquí cuatro buques. Iniciamos con un granelero que se llama North Delfinus y con un segundo buque que es un buque de contenedores que es el Merce Edinburgh. Ese buque fue el buque modelo para el diseño de las esclusas que es el buque de 366 metros de largo por 48 metros de ancho. Luego adquirimos un tercer buque que es un gasero LNG. O sea, de gas licuado natural que tiene características especiales, tiene dos máquinas y nos permite recrear las maniobras que hacen estos buques en la vida real. Y el cuarto buque es un tanquero que es el que nos encontramos a bordo que es el Agent Unity. Las clases que se brindan son teóricas y prácticas, lo que pone a prueba las destrezas en distintas maniobras de manera controlada. En estos momentos vamos a hacer un encuentro entre dos buques, entre este tanquero y el granelero. Estos encuentros no se realizan en vida real, ya que son barcos muy grandes para encontrarse en un canal tan estrecho. Pero como aquí tenemos un ambiente controlado, nos permite hacer este tipo de maniobras y así los pilotos reforzar su destreza, porque hay unos buques de dimensiones menores que sí se encuentran en el corte culebra. Luego de la demostración en campo, nos dirigimos hacia los simuladores matemáticos, que cuentan con una visión panorámica de 360 grados, con recreación de maniobras en más de 30 diferentes tipos de buques. Este es un simulador donde nos trasladamos a un mundo, por decir, virtual, donde nos rodean pantallas de televisión y podemos recrear prácticamente cualquier situación que deseamos, ya sea lluvia, visibilidad reducida, condiciones donde perdemos máquina, timón. El simulador es una recreación virtual del mundo exterior. Este centro de capacitación es el primero en la región con las últimas tendencias tecnológicas. Efectivamente, este es el único centro a escala que existe en Latinoamérica. Los prácticos del canal, todos han pasado ya por este centro. Los que hacen las exclusas neos, que son aproximadamente 250 prácticos, y otros 50 que sí se encuentran en niveles hasta Panamá, también han venido aquí a hacer diferentes ejercicios de maniobra básica, maniobra avanzada, y conocer los diferentes efectos hidrodinámicos. En este simulador, los buques de 160 pies de manga deben cruzar por la esclusa, que tiene una medida de 180 pies. Donde estamos es en la entrada de la esclusa de Aguaclara. Ya el barco ha llegado a la pared de aproximación. Y en este momento, pues ya, como pueden apreciar, si pudieran ver hacia donde estamos al frente, el buque ya la visibilidad desde adentro del puente es muy poca. Con comunicación radial completamente en inglés, se logra una coordinación entre los capitanes para ingresar a las exclusas del canal de Panamá. Ahora voy a pedirle al logmaster que me abra las compuertas, ya estamos listos para entrar, así que voy a pedirle que me abra las compuertas ya el logmaster, entonces, nos ha dado ya para poder entrar a la, a la esclusa. Slow ahead. Slow ahead. Starboard 10. Starboard 10. Bravo, come ahead half. Bravo ahead half. Lo que estoy pidiendo es al remolcador que me está asistiendo allá en... Aquí ahorita mismo estuviéramos entrando con cuatro remolcadores. Entonces le estoy pidiendo al remolcador que tenemos por el costado de Stribor que me empuje y me mantenga pegado a la pared. En este centro se ha capacitado a personal de cubierta de varios países de la región. Puede decir que de Brasil hemos dado 13 cursos y normalmente estos cursos son de unas cuatro personas, así que hemos recibido aproximadamente 60 pilotos de Brasil, mientras que de Uruguay hemos tenido cuatro cursos, así que han venido aproximadamente 16 prácticos de Uruguay. Se me pasó decirle que el mes pasado recibimos por primera vez pilotos de Norteamérica, recibimos dos prácticos del puerto de Houston, Texas. Más de 15 mil profesionales se han capacitado en el CITMAR al ser un centro novedoso y único en Latinoamérica, donde se tienen réplicas de las esclusas con puertas y cámaras. Celeste Vargas, Telemetro, reporta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!